hola chicas como estan espero que se encuentren bien hoy les tengo vamos a decir un videito sorpresa que mi esposo me ha traído un detalle con motivo de aquel video que hice en el reto de la pérdida de peso de los cinco días que estuve haciendo el video con Liz chicas y es que mi esposo me dijo que por yo bajar estas libras que bajé en el video en el reto que hice se acuerdan si no se acuerdan le voy a dejar el link aquí para que pasen a verlo que yo perdí pues 10 libras en este video y pues mi marido me dije que me iba a dar un detallito por eso entonces pues que tal que mi esposo se me apareció con un detallito y yo quiero compartirlo con ustedes acompáñenme chicas a ver el regalo junto conmigo chicas mire y aquí está el regalo miren qué hermoso les voy a mostrar miren me gustó mucho miren la flor que trajo adentro bien lindo y pues vamos a destapar el regalo conmigo a ver bueno ya mi esposo me dijo lo que era pero no la he visto así que la voy a ver con ustedes vamos ahora a soltar el regalo y y y y y y y y y ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué bella! ¡Miren, chicas! ¡Ay, estoy sorprendida, de verdad! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda! Estoy emocionada, estoy demasiado emocionada, de verdad. Mi esposo me dijo que era una taza, pero no sabía que era así tan linda. Chica, miren, aquí tiene mi nombre. Dice Jenny Alonso. Y la verdad, estoy muy sorprendida, emocionada. Me gustó muchísimo el regalo que me trajo mi marido. Y la taza está súper bonita. Y pues, yo espero que le haya gustado este videíto, chica. Y la verdad es que mi marido siempre me sorprende, porque él es muy detallista y siempre me hace sentir bien. Y pues, esta taza va a ser mi favorita para el café todos los días. Aquí está mi marido. Yo sé que ustedes ya lo han visto, pero bueno. Amores, muchas gracias por el regalo. Estaba muy lindo, me encantó. ¡Panqueja! ¡Gracias!